y una vuelta si si esto hace caballitos con el suite vamos de pero un peligro a la tener un poquillo sigue el camino de las vías amarillas sigue el camino de las vías amarillas que corre muchísimo Willy el streetblazer está puerto el casco o mira ahí lo llevas no te estampes aquí no te estampes pierdo el control veremos veremos que lleva es un respaldín puesto para no salirte jodido pues está con estos motillos mola esta carrera algo vamos vamos esta ley que yo también sabes por si no lo sabías no si esta me la guardé tírale tírale que te sigo jajajajajaja jajajajajaja vámonos ay perdón es que había aquí unos refrescos me los quería tomar me quería tomar los refrescos estos como como irá para delante se le podrían poner luces entonces tú ni se ponemos en las luces tú ni no pero como se levanta como se pega a las paredes un segundo un segundo como acelera y veo como la curva la niña de la curva donde estaba no la he visto porque se ha llevado mi mochila y no la quiere devolver vamos a tener que ir a buscarla a sabes a dónde a ibiza otra vez en la mano no no me gusta ni un segundo sabes que viene un segundo mi vecino porque se llama segundo y siempre queda en las carreras el segundo como tú vas a quedar a este paso mira mira como toma la curva la niña mira que claxon más hortera que me llevas vamos 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 que no llegamos vamos vamos que no llegamos hasta lo hasta el ojo hasta el ojo y un segundo que quedado el segundo porque yo he dicho que quedaba el segundo guillerex y vegeta un beso os sigo os sigo de mi móvil internautico ahí lo llevas y 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